con el aeropuerto dominicano. Señores, hay un lío, pero un lío feo. Parece que usted venía, es lo que tengo entendido, usted venía y cuando llegaba al aeropuerto, por ejemplo, de Santiago, le pedían las pruebas rápidas del COVID-19 para ver si usted venía con virus o no. Pues, ¿qué pasa? Lamentablemente, la gente no coge esa porque una vez se asusta y dice, ¡No, mira! ¡A mí sí no! ¡A mí no! Y ya ustedes saben, entonces, la gente se aglomeraron las personas, o sea, comenzaron a hacer un... Le voy a decir algo, cuando usted llega de un aeropuerto, usted tiene que estar descansado, usted lo que quiere es llegar, desesperado para llegar. A mí, una tipa, una muchacha se pegó conmigo un día, y yo, pero mi amor, dime por la droga que yo traigo, ¿cómo dice? Él viaja, él viaja, pero los que no saben, no, no, yo no viajo. Lo que hay es... Tiene visa ya. No, porque tiene visa no hay viajero, es que viaja son los que tienen residencia, y cosas así, vea. Pues, rompela. Ah, no, claro que no. Eso, ahí no, ahí no, papi chulo. Entonces, cuando uno llega al aeropuerto, uno lo que quiere es llegar. Entonces, ¿qué pasa? Las personas se aglomeraron. Yo supongo, no creo en entender que esa gente que ustedes están viendo ahí no son todas del mismo vuelo. Yo creo que pudo ser posible que llegara una de Miami, una de Puerto Rico, una de Nueva York. Entonces, si toditas estaban ahí esperando su prueba rápida, y la gente se estaba desesperando. Y aglomerando, porque la orden de Arodon era que se hiciera la prueba rápida en el momento de usted llegar. Creo que en Puerto Rico es que usted tenga una certificación de viajar. O sea, que sin su certificación usted no puede viajar. ¿Qué pasa? Las autoridades no pudieron controlarlo y pasó eso que usted está viendo ahí. La gente se esquillaron y le metieron... Acá hay esto. La gente se esquillaron, rompieron ¿cómo que se dice? La división. Ustedes saben, los que dividen a la persona, el protocolo y ¡pam! Y se metieron a la ron con puño. Yo creo que ahí ni chequearon. Ahí nadie chequeó. ¿Tú sabes cuál es la vuelta de eso? Eso tienen que hacer donde tú pasas el pasaporte. Yo no he ido, pero hay un sitio que te para, ¿verdad? Y pasas el pasaporte. Entonces, ahí mismo que le hagan la prueba, la prueba rápida que es un dedo puñado, yo pienso. Bueno, pasa en el momento porque hay un momento que usted pasa la maleta y están revisando qué usted traje, qué es lo otro y le están preguntando, llenando, qué sé yo, formulario. Entonces, pasa a ser que en ese momento la gente ya no aguantó y la gente hizo así y ¡fum! Y metieron manos de una vez. Miren la gente corriendo, mírenlo ahí, volándose, patios. Ustedes se acuerdan cuando cuando regalaban algo gratis que ya la gente no aguanta con los tickets de comida, los tiempos de dinero eran igualitos. La gente no aguantó. Entonces, ayer a las 8 de la noche Aureodon informó que las autoridades dominicanas han suspendido hasta nuevo aviso la disposición de realizar pruebas rápidas a todos los pasajeros que desean ingresar a la República Dominicana. Ahora bien, está bien que muchos dominicanos se sientan incómodos por lo que pasó, por el retraso y todo eso, pero hay que buscar una forma un bajadero un bajadero porque no es verdad que usted viniendo de España, de Estados Unidos, de Europa, esos países, usted va a seguir trayendo más virus y más virus y más virus. Hay que buscarle un control a eso. No hay que suspenderlo totalmente, es que hay que buscar una forma, sea con certificado, sea con una prueba rápida o algo, algo tiene que pasar porque ahora bien, vamos a poner un ejemplo en esto. Tú llegaste desde Estados Unidos, tú, llegó Neto Flow ahí con su maneta, tú viste positivo, ¿qué va a pasar contigo? Lo aíslar. Aíslarlo. ¿A dónde lo están aislando? Si no hay espacio. yo hay algo. ¿A dónde iba a negociar? En Santiago. ¿En Santiago? Entonces tú te vas a quedar de aviación que hay. ¿Pero de la capital? Sí, de Santo Domingo, sí. Ok, está bien. ¿Y si tú eres esa? Es que ellos no tienen que ver que sea de donde sea porque usted tiene el virus, usted queda ahí. Por eso te digo, yo creo que es mejor la certificación porque la certificación... La hacen falsa, no sabía. Pero en Estados Unidos. ¿Por qué tú vienes en Estados Unidos? Si la certificación usted la tiene, mira, yo tengo el virus, usted no va a poder abordar su avión y se queda en su casa. Y se queda allá. Pero una gente que llega, oye, oye, me dijo, lo hice muy fácil. Una gente que llegó de un aeropuerto cansado con un regalo de maleta que la gente lo estaba esperando, que tenga tiempo que no vea sus hijos, que llegan ahí y te diga que para dónde tú vas y que te vas a encontrar en un sitio. No, 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 lo que hay que evitar que se monten en el avión antes de llegar aquí, antes de llegar aquí, pero no que me venga a mí que no van a parar ahí mismo, después que llegue aquí. Eso es un problema del país donde ellos salgan. Tienen que salir certificados. Pero mi amor, pero que en el aeropuerto a la persona, cuando tú te abordes el avión, tienen que preguntarte, usted tiene su certificación, usted tiene el virus, esto, lo otro, ahí, así, si tú tienes el virus, te quedas ahí donde tú estás y te quedas con tu familiar, pero después que tú llegas a un aeropuerto y tú en Santiago, te lo dicen así, muy fácil, pero ustedes llegan en Santiago con la maleta, con toda esa maleta y luego puede llegar para su casa, de que usted va a aceptar que lo manden para otro sitio. Y las autoridades no tienen que ver con eso. Usted tiene el virus, tiene que ser aislado. El protocolo debe ser la certificación. Para mí. No, no. Para mí, no, para, no, y Moe, te sientes bien, Moe. No, mira, mira, mira lo que tienen que hacer. Jalín, ayuda a la que se sientan. Oye, en los aeropuertos tienen que hacer la prueba en los aeropuertos antes de abordar el avión. Pues lo estoy diciendo, Neto. Pero no después que tú llegues. No después que tú llegues, Neto, porque el que viaja sabe que tú lo que quieres es llegar a tu casa, viejo. Ya tú lo amacaste, te montaste en el avión y ya con eso. Ya, pues entonces, pero te estoy diciendo. ¿Por qué tú te disteis faltando ahí mismo? Entonces vuelvo y digo, repito, yo lo que, pues para que se entienda, para que no me coma ahorita en las redes sociales porque hoy una vez me comen. Yo lo que digo es que cuando usted se va a montar, por ejemplo, en el Kennedy, usted en el Kennedy, para, le hacen la, usted tiene la certificación o le hacen la prueba ahí mismo. Mira, usted tiene la, usted está positivo, usted no puede abordar el avión. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que yo creo que debería hacer. La embajada dominicana, no sé quién sea. Antes de abordar. Antes de abordar el avión. Pero después que usted llegue el avión, yo que vivo en San Francisco, que a mí me para de que me llenen el aeropuerto, con yo con maleta, yo que, pero ahí es fácil, que me va a hacer a mí quedarme en Santiago. Pero un loco. ¿Cómo lo vamos a mandar? Sí, de Santiago, usted va a mandar un personal. ¿Dónde tú vas a ver un personal así? Antes de montarse. Antes de montarse el avión, tiene que ser. Antes de montarse, ¿Por qué? Porque después que usted llegó, eso es algo de Estados Unidos. ¿Por qué tú crees que la gente se... Pero espérate, Juan Luis. Pero dile a esa dona Tron. ¿Qué? Espérate, Juan Luis, yo vi a esta dona Tron. No te olvides de la dona Tron. No te olvides de la dona Tron. Ellos tienen que hacerlo. Ellos tienen que hacerlo. Mira lo que pasa. ¿Por qué la gente se desesperó y rompió el protocolo? Porque ya la gente estaba cansada, estaba loca por irse, por salir de esa puerta. Y fue por eso que se rompió el protocolo. Porque la gente cuando dice, ah, ok, yo esperando. ¿Tú sabes lo que se esperará ahí en el... Oye, Luis. No sé, yo quiero esperar. Yo quiero saber qué se sigue. Yo quiero esperar. Bueno, ustedes, yo no estoy diciendo... Yo quiero, yo quiero. Claro. La vez es... La vez es que... La hora que sea. Muy bonito. Muy bonito. Uno está asustado, a veces está... No, yo me quiero asustar también. Yo, mira, yo quiero asustarme también. Como tú te asustas así. Yo quiero asustarme también. No, no, pero como le digo, hay que estar en la posición de ellos. Porque cuando tú coges, óyeme, tres horas de un vuelo. Wow. La experiencia, la experiencia. Sigue, sigue, sigue. Sí, pero que yo viajaba a veces. La voz de la experiencia. Yo viajaba a veces. A veces. Yo viajaba a veces. Pero te estoy hablando, gente, que cuando están ahí en el aeropuerto, vamos a Europa. ¿Cuántas horas tiene de vuelo Europa? yo no, porque soy mismo tres horas. Ocho horas. ¿Tú crees que tú en ocho horas tú quieres que a ti te paren ahí abajo? Y es fácil. Pero que el mundo ha cambiado, hermano. Pero mi amor, no es que el mundo ha cambiado, es que después que tú llegas, por eso fue que la gente se desesperó y rompió el protocolo. ¿Qué peor? Pero yo estoy dando una solución. Sí, José Luis, pero yo estoy dando una solución. La solución en esto, hijo de Luis, que le pongan antes de montarse en el avión. ¿Usted está positivo? ¿Qué decía allá en Estados Unidos o en Europa o en lo que sea? Porque después que usted llegó en el aeropuerto, en el avión. Exacto, mira, y eso se puede hacer antes. Lo que pasa es que Jorge Luis es un populista barato que quiere congregarse con la gente. Por eso lo que te digo, antes de montarse en el avión. Pero ve antes. Antes. Gente que viaja, mira, antes de venir. Pero te lo pidieron. ¿Tú me entiendes? Pero deberían pedirla. Mira, ¿cómo te vamos a decir tú? Ajá. Hay una bala que de poder se va a hacer en el avión. ¿Este será lo que yo? Sí. Pero Jorge Luis, oye, Jorge Luis, mira Jorge Luis, te voy a decir una cosa. A uno en el aeropuerto de Estados Unidos lo joden por un perfumito, por un perfumito que tú tengas en los bolsillos o por cualquier cosa que tú tengas en la maleta y te ponen a esperar. No te pueden a ti revisar una certificación. Lo hacen, porque el aeropuerto de Kennedy es grandísimo, eso es grandísima. Entonces la gente, lo que pasa es que aquí lo hacen a lo loco y míralo ahí como la gente se... Se embala, como dice. me van a acabar en las redes, pero esto es normal, esto es parte del programa.